Señores, que Álvarez Gómez, Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Taire en Puerto Rico. Aquí los teléfonos son 809-725-2707 y 849-352-5521. Estamos ubicados ahí en la avenida Caonapo, número 17, San Francisco de Macorís. Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís. Y Álvarez Taire allá en Puerto Rico, en Tuba Baja, que nadie se llame engaño. Las mejores gomas están en Álvarez en Gómez. ¡Sabroso! Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Esto es Café Caliente. Aquí estamos listos ya para llevarles las informaciones. Les iba a decir del arte y el espectáculo. Las informaciones del acontecer. Nacional e internacional, lo noticioso. Aquí está en Café Caliente los hechos ocurridos hasta este momento dentro y fuera de nuestro país. Nosotros nos vamos con la intro y de inmediato regresamos con todo el contenido de Café, Café, Café Caliente. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Quiero pedirte que antes de las informaciones, queremos que te suscribas a este canal, este equipo maravilloso y yo te pedimos que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video te llegue la notificación. Imposible salir en vivo en el día de ayer, ya lo dije en el show de Duany por razones personales, pero bueno, aquí estamos para llevarles las informaciones que han acontecido hasta este momento. Miren, tenemos que hablar de un escándalo, pero feo, 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 que se ha armado con estos 23 atletas. La verdad que este tipo de cosas pone en vergüenza, si se puede decir, nuestro país. A presa en 23 en deportista dominicano que acudieron al consulado de los Estados Unidos con documentación, con documentos falsos. Wow. 23. A veces yo he visto personas diciendo wow. Y por qué es que están negando tantas visas? A veces hasta personas que no se la merecen que se la niegue. Oiganme, es que como decimos en buen dominicano, es que el consulado, los americanos están moca. Están chiviados, como decimos, porque es que el dominicano. Si tú me dices a mí, apareció una gente que hizo eso, pero 23 atletas. ¿Qué llevó a estos atletas? Hacer eso. Porque tú me dices a mí dentro del grupo, creo que son de Santiago, dentro del grupo hay uno o dos que hicieron eso, pero 23. Eso es un número muy, pero muy elevado. Y qué lástima que hoy en día estemos, que tengamos el mundo, ¿verdad? Con los ojos puestos en nosotros, con este tipo de noticia desagradable. Porque es lo más que se puede decir. Eso es una noticia desagradable. ¿Qué lleva a esto? Que a la hora de una persona solicitar una visa, ellos son más herméticos, más cerrados, más herméticamente cerrados. Por este tipo de acción, porque el dominicano no es fácil. Y por uno, pagamos todos. Pagamos todos. Ahora se le pone más difícil a muchas ligas que participan en eventos. Ahora se le pone más difícil porque ellos van a estar más cuidadosos con eso. Porque aquí sabemos que nada más no fue con esos atletas, que hay muchos que lo hacen. Lo han hecho orquestas. Recuerden que antes a las agrupaciones que iban a buscar visas porque iban de viajes. Ustedes recuerdan que en el consulado antes lo ponían hasta a tocar. El que era cantante lo ponían a cantar. El que era guirero lo ponían a tocar guira. El que era trompetita lo ponían a tocar. Era así. Digo, yo no lo vi. Es lo que me han dicho. No sé si alguien aquí en el chat tenga conocimiento de eso. Pero yo tengo entendido que era así. Ojalá que Erick, Jané, Geraldo, Cadix, Don Ramón, Don Leopoldo, porque, verdad, tienen una edad de esa época. No es que estoy diciendo que son viejos, porque principalmente Don Leopoldo, que es un bebé niño de teta, pero es un tipo que tiene mucha cultura, Don Papá Leopoldo, y debe de saber ese tipo de cosas. Pero volviéndolo del principio, es bochornoso de que los dominicanos, hoy en día estemos en el ojo del huracán, con ese tipo de vaina. 23 atletas, mírenlo ahí, señores. Yendo a buscar visa con documentos falsos. Es bochornoso. De verdad que sí. Seguimos con más. Seguimos con más noticias. Miren, dice Luis Abinader, presidente, Abinader asegura que las manos de obras extranjeras tienen sus días contados. Y este huevo. Y este huevo del presidente. Repito. ¿Cómo que las manos de obras extranjeras tienen los días contados? No entendí. Porque hasta nosotros hacemos de manos extranjeras en otros países. O sea, específicamente él está hablando de los haitianos, está hablando de venezolanos que trabajan aquí y de otros extranjeros que trabajan en este país, boricuas, españoles. O sea, tiene que especificar, aunque de fondo ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Las fotos de los morenos. Pero ¿cómo que están contados? Los días. O sea, piensan ir construcciones por construcciones a recogerlo y mandarlo para su país sin preguntarles si están en proceso de papeles, si tienen documentos legales para trabajar, porque muchos los tienen, créanme. Muchos los tienen. O sea, si el presidente me dice a mí todo aquel extranjero que esté trabajando de forma ilegal en el país sin sus documentos tienen los días contados, yo se lo creo y lo apoyo, pero no se escucha como un poco como un poco rústico, brusco, pesado, como ustedes le quieran llamar, decir, las manos de obras extranjeras tienen los días contados en RD. O sea, óyeme, ¿y estas declaraciones del presidente? Pero ya tenemos los sustitutos de esas personas que van a sacar del país. Ya lo tenemos. El dominicano está dispuesto a hacer lo que hacen los haitianos y por el precio que ellos lo hacen. Porque si les recuerdo, tanto en la agricultura como en otros trabajos, básicamente el área de la construcción, el dominicano no quiere trabajar en la construcción y por eso ustedes ven la mayoría de los haitianos metidos trabajando en la construcción. Porque ustedes recuerdan la famosa frase el dominicano no quiere echadía por 500 pesos, ellos lo hacían por 300 y 400. hoy en día déjenme decirles que esos haitianos son bien pagos y muchos son maestros de construcciones. Muchos, señor presidente, cuidado con las palabras, eso suena como obligados, se van, que por cierto, aparte de eso, hay otro hecho bastante, bastante bochornoso, pero bastante bochornoso, hablando de de esto, de las deportaciones y y que se van, yo vuelvo a hablar de ese tema ahora, pero ya me quedé con este para para seguir ampliando lo del presidente, para que no siga poniendo huevo, porque yo sé por dónde arrancó eso. Miren esto que también me dio mucha pena, me da pena porque siento que es abuso, que lo siento, este tipo de cosas es abuso, no es que yo lo siento, es que es abuso, miren esto. ¿Qué edad tienen los niños? ¿Quiénes fueron a su casa? ¿Se creó una puerta? Penoso, penoso, de verdad, bien penoso, su esposa, porque haitiana, él lo dice ahí, tiene dos hijos, los papeles están en proceso. Ahora, que alguien me diga que tenga manejo del tema, porque yo creo que si ella está en el proceso, me imagino que sí, debe de irse a su país y en lo que entonces ya los papeles salgan, no sé si se maneja de la igual manera que en Estados Unidos, que creo que eso cambió, yo creo que si usted está en medio de un papeleo para residencia, yo creo que ya usted se puede quedar esperándola ya, creo que yo escuché eso en estos días en un programa de migración, creo que ya usted puede esperar ese proceso allá, pero bueno, me da mucha pena porque aquí ya hay hijos de por medio y de verdad que es un caso bastante difícil lo que está viviendo el señor, yo creo que con casos así, debe como hacer como un poco flexible cuando hay niños de por medio, quizá que muchos de ustedes me dirían Duani, eso no tiene que ver, si ella está ilegal, está ilegal, sí, pero vamos a estar claros, señores, vamos a estar claros, el jefe de migración acaba de suspender, de sacar del ejército a 10 militares que se dedicaban al macuteo por la zona este del país, yo creo que caso como este se debe ser un poco flexible, no se debe ser tan cerrado, hay hijos de por medio, hay un papeleo de por medio, tampoco podemos, porque uno es con violín y otro con guitarra, ellos le hacen eso a ese señor, pero y cuántos no están pasando en ese momento ayudados por los mismos militares, por los mismos agentes del ejército, muchísimo, entonces, ahí es que entra entonces la doble moral, estamos protegiendo el país, sacamos 20, pero entra 50, que lo meten ustedes mismos, no está claro que por cierto, hablando de eso, señores, pero que galletas sin manos nos han dado los morenos, ni caso lo hicieron cuando abrieron la frontera, creo que fue por Dajabón, por Dajabón, por ahí, perenales, no sé, pero no fueron ningunos, que orgullosos son, que orgullosos son los haitianos, el presidente sigue quedando mal, sin ello hacer mucho apaviento, ya recuerden que ya debieron el río, por fin, Colombia Alcántara tuvo razón, señores, Colombia Alcántara tuvo razón, el final ya no lo sabemos, y ese era, Colombia sabía que se iba a construir el río, que se iba a abrir la frontera, y que nosotros íbamos a quedar embarrados ante los ojos de las organizaciones internacionales, pasamos vergüenza, hay que decirlo, y esto ahora que acaba de decir que las manos extranjeras tienen los días contados, esa otra payasada y otra sinvergüencería del presidente, desesperado, echando bola, corre, echando bola, corre por todos lados, miren, al final de esto voy a poner el video del ex director de la lotería, Luis, lo voy a poner, recuerdan, el famoso número 13 del fraude aquel, es un video bastante largo, lo voy a poner, y de verdad que a mí como que medio me tocó, él como que medio me tocó, pero antes de colocar ese video, señores, hablemos de Ramfi, hey, cuidado que Ramfi tiene por lo menos dos o tres gente, que Ramfi Domínguez Trujillo anuncia su candidatura ahí, a la presidencia para el 2024, pero cómo es esto, no entendí, y no dije que él no podía, que no podía, y le voy a decir una cosa, en las encuestas que yo veo, mucha gente dicen que están dispuestos a votar por Ramfi, muchas, pero muchas personas que están dispuestos a echarle el voto a Ramfi Trujillos, a Ramfi Trujillos, cuidado con la S, que no iba, cuidado, si puede un susto, y sacan que sea un 1%, sí, un 1% es mucho para un partido, yo creo que eso sacó Miguel Valga por ahí, como un 2, un 1% con el PRD, pero nada, señores, esto se calienta, porque por cierto, cuando Yané llame ahorita, tenemos que hablar mucho de señores, pero yo, pero es primera vez que yo escucho que hay muchas candidaturas que le han otorgado a personas vía unas encuestas, yo no entiendo, gente que perdieron su municipio, le han dado, han repetido de nuevo, porque supuestamente, a través de una encuesta, ellos ganaron y les toca la candidatura, hay como un berenjenal, que hablando de eso, Yané, para que me cuente ahorita, qué pasó con Kimberly, y el esposo, que son de que, que son de que, los candidatos oficiales del PRM, y Kimberly no fue la, la del escándalo aquel, en el ministerio de la juventud, yo he visto gente como involucrada en corrupción, y en vainas que están como apirando como que no ha pasado nada, qué está pasando aquí señores, pero nada, todo eso lo vamos a tratar por supuesto, después de la pausa, llamadas, y yo me voy a la pausa, con este video, con este desahogo full, del ex director, de la Lotería Nacional, y regresamos, con unos cuartos, ese desastre judicial, ahora, nada más y nada menos, me ha esclavizado, me ha combinado, este tipo de cosas diarias, yo feliz, porque lo he hecho todo el tiempo, pero duele, que tú tengas que pagar unos cuartos, que tú no te has bebido, ni has brincado, ni lo has regalado, ni has hecho nada por tus hijos, años se llevará el daño, repararlo, si llega a repararse, porque ya el daño está posiblemente, a niveles muy profundos, Michelle, que tú opinas, de la fiscalía, que ahora, recusa a los jueces, veis, yo no conozco, un solo juez, de este país, un solo juez, aquí en Bonao, hola, hola, una jueza de aquí, de Bonao, que, coraje, me envía a mi abuela, por ahí cerca, yo no conozco un juez de Bonao, un solo juez de Bonao, cuanto más, en la capital, entonces, carajo, tú tienes vida en el mundo, que hay un expediente, de 12 mil hojas, miles de pruebas, y va con canastos gigantescos, que llegan al texto, una marcha, señores, que Álvarez Gómez, Álvarez Gómez, en San Francisco de Macorís, y Álvarez Tair, en Puerto Rico, aquí los teléfonos son, 809-725-2707, y 849-352-5521, estamos ubicados, ahí, en la avenida Cajonapo, número 17, San Francisco de Macorís, Álvarez Gómez, en San Francisco de Macorís, y Álvarez Tair, allá, en Puerto Rico, en Tuabaja, que nadie se llame engaño, las mejores gomas, están, en Álvarez, en Gómez, sabroso, ¡Mosso!